Cuando las noches son irrepetibles Cuando los besos tienen propiedad Cuando la luna se pierde en la noche Y nos rendimos a amar Cuando tus labios son flor del deseo Cuando la vida no es vida sin ti Cuando me pides que nunca te deje Y nos rendimos a amar Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Cuando tus ojos me piden el cielo Cuando deseo podértelo dar Cuando tus brazos rodean mi cuerpo Y nos rendimos a amar Cuando tus labios son flor del deseo Cuando la vida no es vida sin ti Cuando me pides que nunca te deje Y nos rendimos a amar Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Como los niños abrazaditos Como los niños abrazaditos Y pegaditos piel con piel Tienen tus labios esa ternura Son como luna con sabor a miel Si te necesito o no Ya no lo sé Si podría despertar aquí sin ti Si las cosas siento que Van perdiendo la emoción Y ya no sé cómo me debo sentir Porque no dejo de dudar Y ya no puedo estar así Es cansado y difícil Pero háblame otra vez De las cosas que te pasan Y que sientes tú también Porque tus palabras no me bastan Siento que algo se nos va Y ya no sé Si seguir Ayúdame amor Que yo no quiero abandonar Y ya no sé Si seguir Es tan difícil Dejar todo atrás Es extraño Como el tiempo Nos atrapa una vez más Y tú me pides Es que te quiera Y yo no sé Qué puedo dar No me siento ya Con fuerzas Estoy triste Y no sé Cómo hacer Que todo cambie Y si vale La pena ¿Por qué? Yo ya no sé Si seguir Ayúdame amor Que yo no quiero abandonar Y ya no sé Si seguir Es tan difícil Es tan difícil Dejar todo atrás Y ya no sé Si seguir Ayúdame amor Que yo no quiero abandonar Y ya no sé Si seguir Es tan difícil Es tan difícil Dejar Todo atrás Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Es tan difícil Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Estos horarios acabarán conmigo Ya no puedo luchar contra el reloj Necesito algo de tiempo para mí Pero todo es una carrera sin fin Sin prisas y a mi aire Todo sería diferente Sin preocuparme de la gente Sin prisas y a mi aire Todo sería diferente Estoy harta de este ritmo De ir de un lado para otro sin parar En el metro no se puede respirar Pero lo prefiero a tener que andar Sin prisas y a mi aire Todo sería diferente Sin preocuparme de la gente Sin prisas y a mi aire Todo sería diferente Mi cabeza está a punto Sin prisas y a mi aire Sin prisas y a mi aire Y a mi aire Todo sería diferente A mi aire Sin preocuparme de la gente Sin prisas y a mi aire Todo sería diferente Todo sería diferente Sin prisas y a mi aire Él no puede dejar de pensar en ese amigo Ya no sabe qué hacer para que pase el tiempo Todo sigue igual Él no sabe qué hacer para que pase el tiempo Él no siente lo mismo Y le ama Necesita de él No sabe cómo decirlo Cómo hacerle ver Que sin él nada es lo mismo Él es su locura Y no la puede evitar Y así en silencio Vive todos los momentos Es cómplice la noche Y amargas las palabras No comprende nada No busca las razones Siente que ese amigo Le ama Y le ama Desea solo que le mire De forma diferente Que no le hable Que no le hable De aventuras De aventuras Ni de amores Que pueda sentir De su misma manera De su misma manera Y le ama Le ama Piensa que no está bien Piensa que no está bien Que nadie lo entendería Prefiere callar Prefiere callar Y en silencio Vive todos los momentos Es cómplice en silencio Es cómplice la noche De su misma manera Y le ama De su misma manera De su misma manera De su misma manera Tengo un trocito Y hay un trocito de ti que no entiende de amores Que no le gusta el rinqueo ni las cuergas por las noches Porque salimos y tú siempre igual Te pones medio tonto y la fiesta acaba mal Si lo que más deseo al llegar la madrugada No es poder morrer tus labios y acorrucarme en tu espalda Pero es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Dame un poquito de aire, dame tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Dame un poquito de aire y más tiempo para mí Tengo un trocito de ti que me besa cada mañana Que me ama y me mima y que sabe cómo alegrarme Y hay un trocito de ti que no entiende de amores Que no le gusta el rinqueo ni las cuergas por las noches Porque salimos y tú siempre igual Te pones medio tonto y la fiesta acaba mal Si lo que más deseo al llegar la madrugada No es poder morrer tus labios y acorrucarme en tu espalda Pero es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué soy así? Porque soy así Dame un poquito de aire, dame tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes ¿Por qué yo soy así? Dame un poquito de aire y más tiempo para mí Es que tú a mí no me comprendes 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 Tan juntos pero a la vez Ya nada es igual Y yo no dejo de sentir Como todo se nos va Porque nada es como antes Y yo te siento lejos Hasta pareces un extraño Y ya no sé qué está pasando Tus miradas, tus palabras No me llegan, no me hablan Dime algo si lo sientes Si es que aún lo tienes dentro Porque siento que te pierdo Que lo nuestro está cayendo Y no puedo seguir Viviéndolo así Tus miradas, tus miradas, tus palabras No me llegan, no me hablan Dime algo si lo sientes Si es que aún lo tienes dentro Porque siento que te pierdo Que lo nuestro está cayendo No puedo seguir No puedo seguir Viviéndolo así No 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 Todo parece irnos bien Interpretamos nuestro papel Pero no puedo estar así Porque ya nada es natural Y ya ves Están juntos pero a la vez Ya nada es igual Y yo no dejo de sentir Que todo se nos va Tus miradas, tus palabras No me llegan, no me hablan Dime algo si lo sientes Si es que aún lo tienes dentro Porque siento que te pierdo Que lo nuestro está cayendo Que lo nuestro está cayendo Y no puedo seguir Viviéndolo así Tus miradas, tus palabras No me llegan, no me hablan Dime algo si lo sientes Si es que aún lo tienes dentro Porque siento que te pierdo Que lo nuestro está cayendo Y no puedo seguir Viviéndolo así No 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 Música Música Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Música ¿Quién la escribía versos? Dime quién era Música Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas Música A veces sueña y se imagina Como ser aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser? Su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida Música ¿Quién la escribía versos? Dime quién era Música ¿Quién la mandaba a flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta? Música La mandaba a un ramito de violetas Música ¿Quién la escribía versos? Dime, dime quién era Música ¿Quién la mandaba a flores por primavera? Música ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta? Música La mandaba a un ramito de violetas Música Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla Música ¿Quién la escribía versos? Dime quién era Quién la mandaba a flores por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta? Como siempre sin tarjeta La mandaba a un ramito de violetas La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Envuelveme en tu silencio, dame más que sin ti muero. Amame, envuelveme en tu silencio, dame más que sin ti muero. Amame, envuelveme en tu silencio, dame más que sin ti muero. Amame, envuelveme en tu silencio, dame más que sin ti muero. Es difícil no pensar que las cosas ya no son igual, y es que siento que te vas. Te veo triste y sin saber cómo hablar, sin confundirte en las palabras. Y otra vez yo te busco y te acerco a mí, queriéndote aún más. Y te aprieto a mi pecho, tu ternura viene adentro. Y me das todo en cada beso, pero yo dentro de mí siento que te vas. Eres dulce como una niña Y sonríes, aunque todo en ti se está escapando, y tus caricias se pierden en el aire. Eres dulce como una niña Y te aprieto a mi pecho, ya ya tus ojos se cierran cada vez más. Sé que muy pronto, quizá no me recordarás Pero siente que yo estoy aquí también No tengas miedo, amor Y te aprieto a mi pecho Tu ternura viene adentro Y me das todo en cada beso Pero yo dentro de mí siento que te vas No te aprieto a mi pecho No te aprieto a mi pecho No te aprieto a mi pecho